La defensa de Rudy Rojas, uno de los imputados en el caso que investiga la crisis del agua en La Paz, ha pedido que se amplíe la investigación en contra de más personas. Habló de reuniones con otras autoridades que sabían sobre el problema. Rudy Rojas era el interventor de la empresa pública del agua cuando empezó la crisis del agua en La Paz. Afronta tres procesos penales en su contra ligados a incumplimiento de deberes y otros. Hace dos meses fue destituido del cargo y hoy debía declarar ante el Ministerio Público dentro de una de las denuncias investigadas. El acto procesal fue suspendido, pero su abogado de defensa ha asegurado que se debería ampliar la investigación en contra de otras personas, también por el delito de incumplimiento de deberes. Hay informes que están en el Ministerio de Aguas. Tenemos conocimiento de que hubo reuniones en el Ministerio de Aguas. Incluso tenemos conocimiento de que la ministra hizo caso omiso a algunas advertencias. Todos esos hechos tienen que investigarse. Pero el incumplimiento de deberes al funcionario público le alcanzará en el momento en el que se determine si la responsabilidad de ellos les alcanza a la inaplicabilidad de la política de prevención. Andrés Zúñiga, abogado defensor de Rojas, informó que presentó documentación que certifica que Rudy Rojas no es funcionario público. Para que no sea juzgado por la ley anticorrupción, Marcelo Quiroga, Santa Cruz. ¡Gracias!